Hola chicos y chicas Hoy os traigo esta preciosa lata de Magic Boss De los Super Thins Se llama Ciber Squad El escuadrón de ciberdelincuencia Son todas las figuras planteadas Y ahora os las voy a enseñar Uy 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 Mirad, mirad cuantos tenemos aquí Vamos a ver Vamos a empezar por VRZ Que son unas gafas de realidad virtual Mirad, mirad Me encanta Y ahora vamos con este Que es un teléfono móvil Este Super Thin se llama Celtacular Con el podrás llamar a quien quieras Y este es Game Master Es el capitán del Ciber Squad Del escuadrón de ciberdelincuencia Y ahora Super Scroll Un pequeño ratón de ordenador Es super mono Mirad como ríe, mirad como ríe Y aquí tenéis a una antena parabólica Un Super Thin que se llama Hyper Volt Con él cogeréis todas las señales Venga, nos vemos en el próximo vídeo Chicos Adiós 恢ín Los Sol Ha forgiving Te y a Video ¡Gracias!